Estamos en Motupe, saludos para Abran, tu zona. Bienvenidos a Motupe, Miquel Abastidas, no sabía. La mejor palta dice, la mejor palta está en Motupe. Ahora ahí tenemos el marco, las aves, típico de acá, de allá, esta zona media selva. Ahí de retrerito, Motupe. Motupe, seguimos subiendo hasta Jaén. Está bonito por allá.